Amigos de ¿Dónde es el plan? Soy Mario Iván Martínez, Cuentacuentos. Y yo soy Horacio Franco, flautista. Y los queremos invitar muy cordial y atentamente a que nos acompañen este domingo 4 de junio de 2023 al espectáculo Adayo, la magia del ballet. Con la coreografía del maestro Martín Mendieta presentaremos para ustedes fragmentos de los ballets más queridos, más célebres de la historia. Bella Durmiente, Corsario, Lago de los Cisnes y muchas sorpresas más. Por supuesto, también contaremos con el privilegio de la magia, la música en vivo interpretada por uno de los músicos más virtuosos de nuestro país, el maestro Horacio Franco. Y también contaremos con la maravillosa narración del gran titán de los cuentacuentos en México, el maestro Mario Iván Martínez. Entonces, ¿en dónde es el plan? Teatro Silvia Pinal, domingo 4 de junio a las 12 del día. ¿Los esperamos allí? ¿Los boletos? Los boletos están en Ticket Point. Así que, ¿dónde es el plan? Recuerden, Adayo, la magia del ballet. Domingo 4 de junio, Teatro Silvia Pinal a las 12 horas. Los esperamos. Bueno, en este caso, el maestro Martín Mendieta toma la palabra Adayo, que obviamente proviene de un término musical que describe la dinámica de la música, pero aquí él hermana su pasión, que es la danza, para presentar un compendio de algunos de los pas de deux más célebres. Y nos ha invitado al maestro Horacio Franco y a un servidor a brindar contexto, en mi caso como cuentacuentos, que aquella propuesta dancística se vea, se inserte dentro del contexto de la historia, del cuento y, por supuesto, también que se vea arropada por el trabajo virtuoso del maestro Horacio Franco, quien también participa en esta propuesta dancística, literaria, musical. ¿Tú qué dices, maestro? Yo creo que es una propuesta interdisciplinaria muy interesante, donde la interdisciplina no es usada como un pretexto, sino como un fin artístico muy interesante. Ya lo decía el maestro Mariván, como una interacción entre la literatura, entre el teatro en realidad, el teatro mismo que representa la danza, la música y, sobre todo, el hacer experimentos nuevos. Porque, a ver, la danza siempre ha sido un espectáculo total y absolutamente musical y dancístico. Es interdisciplinario desde siempre. La orquesta está en el foso, ¿sí? Y el espectáculo está arriba, el espectáculo visual. Aquí no. Aquí somos teatro. El maestro Mariván, que es el narrador, el cuentacuentos, narrador y además un hilo conductor, junto con la música, que en este caso yo voy a ser un elemento teatral también en algunas de las partes. Entonces, voy a interactuar con los bailarines, voy a formar parte, dijéramos, pues una parte bastante, bastante mediocre, dancísticamente hablando de la coreografía, pero la música misma, pues yo no soy bailarín, además no puedes chiflar y comer pinole, que quiere decir bailar y tocar, ¿no? Eso lo hacía nada más Olga Briskin, pero con piezas muy sencillas y lo hacía muy bien, en verdad. Pero no se puede tocar y bailar, no es tan fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy un hilo conductor también, eventual, como un personaje eventual también cuando hago la danza muy bonita. Sobre un movimiento, además, que yo pregrabé el acompañamiento con el clavecín del Gardelino, que ellos ya lo usaban desde antes en este espectáculo. Y me da mucho orgullo poder hacer esto ya en vivo con ellos. Es como una, es como una nueva experiencia bastante, bastante fuerte, en realidad. Sobre una pieza que yo grabé en el clavecín, que no soy clavecinista, pero que lo hice. Y aparte, pues yo tocando en vivo y interactuando con ellos como fauno también. Entonces, esto a mí siempre me ha causado, como artista, como músico que soy, mucho morbo, lo puedo decir así con esa palabra, porque finalmente estoy rebasando los límites, los bandores, como decían en inglés, de toda la cuestión que los músicos usualmente hacemos en la sala de conciertos o en el fuso de la orquesta que estamos ahí simplemente, entre comillas, ambientando, que no es cierto, ¿no? Obviamente ninguna música es ambiental porque no tocamos para los elevadores, tocamos para espectáculos donde te involucras emocionalmente con el intérprete. Cuando eres un buen músico de ópera, cuando eres un buen músico de teatro, de danza, sabes perfectamente o ves, tienes curiosidad por ver qué están haciendo los bailarines o qué están haciendo los cantantes de ópera o cuál es la trama. Y eso es lo más lindo de esto, que estamos ahí nosotros dos compartiendo nuestros respectivos virtuosismos que son finalmente lo que hacemos siempre, nada más que en otra circunstancia. Bueno, eso lo puedo decir mejor Martín porque él es el coreógrafo, ¿no? Él tiene ya perfectamente bien estipulado y manejado sus movimientos y aquí la cuestión es que no estoy yo tocando la música para que ellos bailen en las coreografías en los patios famosos porque yo no soy orquesta, yo soy un elemento incidental ahí agregado, soy como una especie de personaje mítico, fantasioso que se aparece, pero la música en realidad es pregrabada con las orquestas con las que van a hacer las coreografías. Hay fragmentos de algunos de los ballets clásicos más socorridos, La Bella Durmiente, Corsario, El Lago de los Cisnes, pero también como mencionó el maestro Horacio, se incluye este número en donde los faunos tienen un papel importante para brindar también variedad y no solamente apostarle a lo muy conocido. Pero aquí lo que se enfatiza también es la necesidad, en el caso de Martín y de un servidor que la parte medular de mi desempeño profesional a lo largo de estos años ha sido intentar brindar desde nuestra trinchera diversidad y variedad, en mi caso a la oferta infantil, juvenil, y aquí se trata también de apoyar a las nuevas generaciones de abrazarles con nuestro trabajo y por supuesto de brindar un incentivo a aquellos que quisieran dedicarse al arte proponer a través de esta flama un cauce importante en estos tiempos de incertidumbre en donde nuestros jóvenes y niños están en contacto con los aspectos más reprobables de la humanidad. Qué bien ponerles en contacto con aquello que nos dignifica como especie, que es la literatura, la lírica, la música, el arte, la poesía. Ahora, mencionábamos hace tiempo que el maestro Martín Mendieta tuvo a bien montar la coreografía del soldadito de plomo que presenté con la Orquesta Sinfónica Nacional. Participó la bailarina Miroslava Larisa Millán como la princesa Lisa en la cajita de música de la cual se enamora el soldadito de una sola pierna. Y después de la función, tengo la costumbre de convivir con los niños, se acercó una pequeña, de esto ya hace algunos años, y le pregunté qué es lo que más te gustó. A mí lo que más me gustó es cuando la bailarina se paró en sus puntas y yo por más que intento hacerlo en mis tenis, no, no, no puedo. Y la mamá le voltea y le dice, pues sí, ¿cómo vas a poder, Jimena? No puedo ahora, pero voy a poder. Y se lo dijo mirándola muy directamente. Pasa el tiempo, acabamos de concluir nuestra temporada de Cricri en el Teatro Hidalgo y se acerca una jovencita y me dice, ¿se acuerdan de mí, maestro? Yo soy aquella niña quien ya está estudiando ballet por haberse visto estimulada por Miroslava y ese trabajo. Y así hemos tenido la experiencia. Mire, él vio su trabajo con el Quijote y ya leyó la obra completa y ya se ha interesado más en las letras. Este niño ya toca el piano porque conoce a Wolfi y se inspiró en Sergio Vargas Escoruela. Dijo, yo tengo que estar ahí, yo tengo que hacer eso. Y si no, pues que sean arquitectos, dentistas o ingenieros más felices al haber estado en contacto con el arte. ¿Qué es el objetivo de los adolescentes? El objetivo de los adolescentes o para niños en fin de semana está obviamente muy bien delimitado a una situación familiar porque van con la familia los niños, ¿no? Y esto es bueno porque esa anécdota de la que hablamos de Iván yo fui, he sido como pedillo beca, las últimas becas que pedí del Funk hace más de 10 años. Estuve dando conciertos didácticos en secundarias a niños, a adolescentes de secundaria desde los 11 a los 15 años sobre la situación de estudiar música, de que es, di como 250, 300 conciertos en secundarias. Y precisamente lo importante de esta labor que haces en las escuelas es que a los niños les vas a abrir el panorama de una carrera que no conocen o de un instrumento que en mi caso era flauta dulce. Yo no fui para el que inducimos a estudiar flauta dulce porque haría yo o provocaría yo un arsenal de desempleados en México que no tendría caso hacerlo, ¿no? Pero sí de lo importante que es estudiar el arte o cualquier cosa para la que tengas facultades genéticas y que te guste. Son dos cosas que yo descubrí a los 11 años que me hicieron volver un músico pese a la negativa de mis papás de estudiar esto como una carrera porque esto no es una carrera, te vas a morir de hambre, etc. Bueno, en los niños de secundaria, en los niños de primaria que tú en un momento dado como maestro les das clase de música, de danza, los pones en la orquesta o lo que sea. Muy probablemente los papás, y sobre todo con los papás actuales que tenemos que están ocupados trabajando, que están ocupados en lo suyo y no importa la clase social que sea, puede ser de la clase social más baja hasta las clases sociales más altas de México en lo que menos están involucrados es en qué les dan a los hijos en la escuela desgraciadamente. Y el problema es que si un niño se topa con un espectáculo así en la escuela va a ser muy difícil convencer al papá de que vio algo maravilloso que quiere hacer y que el papá es un dominante notario público de generaciones y el niño quiere estudiar danza clásica porque vio una función de danza en la escuela el papá le va a decir, pero eso no es una profesión primero vas a estudiar Derecho y vas a dar mi notaría y el hijo va a crecer como el más infeliz de todos los seres humanos sí público de danza, pero frustrado, ¿no? porque si el niño sabe, porque es que también hay un problema en este país enorme problema en este país yo empecé a dar esos conciertos didácticos en las secundarias porque vi que la orientación vocacional es quizás el más grave hueco y problema que tenemos en la educación en México la gente estudia una carrera para la cual o no sirve o no le gusta y acaba trabajando de otra cosa o sea, son millones, miles de millones de pesos del erario o de las universidades privadas desperdiciados en preparar gente que no va a dedicarse a esas carreras que la mayoría no o si se va a dedicar va a ser la gente más infeliz del mundo y la más improductiva y por eso tenemos empresarios que heredaron las empresas de sus papás son notarios públicos o políticos muy mediocres, muy muy mediocres porque no quieren esas carreras no quieren hacer, ellos quisieron hacer otra cosa y heredaron toda la herencia de la sociedad de castas de clóset que tenemos en México pues es una herencia maldita entonces para mí entonces cuando veo un espectáculo y voy a terminar diciendo eso veo un espectáculo como este donde van los niños pero van los papás también entonces es un gancho bastante bastante este pues más asertivo por lo menos en la cuestión pragmática porque los papás ya van a haber visto los bailarines de ballet ya van a haber visto que lo que hacemos sirve para algo maravilloso que es la misma experiencia estética que ellos van a tener en el escenario entonces yo siempre que andaba conciertos en secundaria invitaba a los papás y iban y muchos de los papás dejaban estudiar a sus hijos literatura así como le pasó a Moribán y me ha pasado mucho con muchos pianistas con muchos incluso con filósofos o poetas que estudiaron poesía o estudiaron literatura gracias a que vieron en el ejemplo que yo les decidí en mi vida que el arte es una de las ocupaciones humanas cualquiera de las artes de las cuales puedes vivir bien y feliz si eres talentoso o sea enseñarte a reconocer tus talentos y esto fundamentalmente en esto es bien importante enseñarle a reconocer a los niños sus talentos y enseñarle a los papás que existe eso también entonces es un espectáculo como Dayo es precisamente un salvoconducto un preparativo para los niños y para que los niños se diviertan bla 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 lo que ustedes quieran o vean o se inspiren pero también para que los papás digan ¡Oh! esto es maravilloso sobre todo cuando nunca han ido a una función de ballet bueno de entrada habría que mencionar que mucho tiene que ver con que los padres desde el inicio siembren el interés no como una imposición mi madre por ejemplo me decía estoy leyendo el libro de un niño así güerito como tú que viaja de planeta en planeta y tiene una rosa y tiene un chivito y ahora ya se fue con una parvada de aves mágicas y ya conoció a un rey y a un zorro que quiere un amigo y a una serpiente y así a la serpiente y luego ah pues cuando lo termine te lo presto no era te portaste mal así que tienes que leer de la página 265 a la 1300 mientras el papá se arrana a ver la televisión creo que de igual manera si los niños crecen de la mano de los padres viendo la danza disfrutando la danza no tiene que ser un sinónimo de algo aburrido en este caso hemos querido por supuesto al ser fragmentos de la obra completa darle contexto a los niños para también incorporar a la literatura ¿no? y que aquello tenga contexto a través de la literatura y del cuento de la fantasía de lo lúdico por ello no es simplemente una miscelánea estéril de de paso a dos sino se encuentra contexto y trascendencia a mi juicio a través de la narrativa a mí me complace particularmente ser parte de este de este trabajo del maestro Martín quien hay que subrayar es el artífice el maestro Martín Mendieta conjuró este espectáculo hace algunos años y le ha dado seguimiento no ha querido y resultaría muy fácil para él sumergirse en la complacencia seguir como docente pero le interesa ir más allá de esas fronteras con este espectáculo que tendrá pues su función el 4 de junio a las 12 horas en el teatro Silvia Pinal con el maestro Horacio Franco por supuesto el maestro Martín Mendieta en la coreografía y un servidor como narrador y cuentacuentos XXX II X XXX XXX XX XXX XXX XX Gracias por ver el video